bartolina cisa bartolina cisa fue una valerosa heroína quechua que participó en el levantamiento contra el colonialismo español junto a su esposo el virrey caudillo tupac qatari si bien no hay acuerdo acerca del origen de bartolina cisa se puede afirmar que nació en el departamento boliviano de la paz el 25 de agosto de 1750 aunque no está establecido si fue en caracatuc o en sulcawi era hija de josefa vargas y josé cisa bartolina cisa pudo liberarse del sometimiento a la servidumbre y a la esclavitud de las que estaba presa su nación originaria tomando conciencia plena y asumiendo una convicción profunda para luchar por la emancipación y redimir de la opresión a su pueblo bartolina cisa vivió con su familia en la villa de zika zika junto a sus padres trabajó en el comercio de la hoja de coca y los tejidos nativos con lo cual adquirió una importante experiencia que le permitió a los 19 años independizarse así es como pudo viajar por muchas ciudades y poblados minas comunidades y cocales conoció la realidad que vivían sus hermanos indígenas y observó la explotación el sometimiento el abuso y las ofensas que sufrían por parte de las autoridades españolas así nació una convicción en bartolina cisa y un deseo de protesta contra la injusticia del sistema colonialista y su régimen de explotación julián apasa nina más conocido como tupac catari era un indígena aymara hijo de un minero que falleció en las minas de potosí cuando él era un adolescente bartolina cisa lo conoció a los 25 años en uno de sus tantos viajes donde lo vio realizando trabajos forzados en la mitad de las minas de oro era un hombre notablemente inteligente de buenas condiciones físicas que conoció el sufrimiento de sus hermanos indios y comenzó a pensar en la necesidad de revelarse luego de trabajar en la mina se trasladó así casita donde se relacionó con su futura compañera más tarde fue comerciante minorista trajinante se le llamaban en esos lugares porque se desplazaba en sí casita hasta la paz en el año de 1772 ya habían contraído matrimonio luego de lo cual tuvieron cuatro hijos tres varones y una mujer mientras su descontento frente a la explotación colonial crecía día tras día bartolina cisa era una joven líder que rápidamente contó con el seguimiento y la obediencia de los indígenas que formaban parte de la futura sublevación era una mujer muy hábil en el desempeño de las actividades de campaña y muy tempranamente se reconoció su autoridad bartolina cisa y su esposo coincidían con los ideales de josé gabriel condor canqui más conocido como tupac amar y aunaron sus fines emancipatorios en base a una convergencia sólida de tácticas criterios y estrategias de lucha de esta manera elaboraron un plan de acción sistematizado como puso a más de 150 mil indígenas en pie de guerra en todas las regiones más conflictivas de perú oruco la paz y los valles bolivianos de chayanta cuando julián apazanina toma conocimiento de los levantamientos en potosí en chayanta y de la ejecución espantosa de micaela bastidas y tupac amaru en tinta toma la decisión de adoptar un nombre para la guerra y decide llamarse tupac qatar en el año de 1781 se inicia el levantamiento en ayo ayo para el cual reúne más de 40 mil hombres que sitian la ciudad de la paz en poco tiempo se duplica el número de insurgentes como producto de la opresión y las humillaciones que recibían del blanco español el cerco era la táctica de lucha que le emplearon en varias regiones fue el levantamiento indígena más extenso del siglo 18 no sólo geográficamente sino por el apoyo logrado al punto que los virreinatos que fueron afectados necesitaron cerca de dos años para sofocarlo al enterarse el español sebastián seguro la que una mujer comandaba el cerco de pampa así envió un ejército para romperlo no obstante bartolín asisa logra resistir y obtiene el triunfo la real audiencia de charcas envía a destruir el cerco con más de 1500 hombres sin oponer resistencia se replegaron los ejércitos indígenas y en esa ocasión los españoles aprovecharon la moral baja de los rebeldes para instigar una traición ofreciendo una amnistía a quienes se rindiesen aprovechando el repliegue de los indios los colonialistas españoles comenzaron a ofrecer el indulto a quienes se entregarán o delatarán a los cabecillas lo cual dio muchos frutos ese rumor hizo que bartolín asisa que estaba en el alto se trasladará hasta pampa así cuando descendía por tembladenari casi llegando a sopocachi la traicionan algunos de sus acompañantes que ya habían tomado contacto con los españoles es tomada prisionera por ellos y entregada a cambio del indulto pero finalmente este no les fue concedido bartolín asisa fue cruelmente torturada golpeada y humillada sin embargo a pesar de las agresiones y el sufrimiento bartolín asisa no reveló ningún dato a pesar de los intentos por tupac qatar y por liberar a su esposa tantos pacíficos como bélicos no logró ningún resultado incluso ofreció a cambio de la vida de bartolín asisa la del cura vicente rojas y hasta la de él mismo el 5 de septiembre de 1782 cuando sólo contaba con 32 años murió bartolín asisa y